La Policía Nacional realizó un megaoperativo de control de identidad y de tránsito en la carretera hacia el distrito de Baños del Inca a fin de identificar unidades móviles que infringen el Reglamento Nacional de Tránsito. En estos momentos lo que estamos haciendo es realizar un megaoperativo que es todos los días y todas las semanas para poder contrarrestar, poder pedir identificación a todas las personas que están en ya sea vehículos lineales, vehículos mayores, menores y los que están a margen de la ley. ¿La finalidad efectiva? Y la identificación, la identificación de cada persona porque a veces no sabemos qué tipo de personas pueden estar a veces en las combis, en las motos lineales, en los vehículos, las personas que están a margen de la ley. Hay personas también que manejan en estado de ebriedad, conducen en estado de ebriedad, entonces eso se quiere evitar. Se hacen los operativos tres veces al día para contrarrestar y evitar ese tipo de problemas. Estas intervenciones tienen la finalidad de identificar y detener a personas requisitoriadas y determinar si se encuentran con la documentación en regla y aquellos que no cuentan con licencia de conducir. Más que todo son los que no tienen documentación al conducir, licencia de conducir, su tarjeta de propiedad, revisión técnica, que es importante, y las personas que están requisitoriadas. Los que no tienen licencia de conducir, el procedimiento es ponerlos a disposición a la comisaría del sector para hacer la documentación correspondiente. Y posteriormente ya se les indicará cuál es el procedimiento en sí, porque hay personas que no tienen, por ejemplo, por revisión técnica no tienen documentación, ellos se van al depósito directamente. Sí, es todos los días, es consecutivo, todos los días, y más que todo se prolongan los fines de semana.